En la asistencia, su servidor Fernando Arenas y Andrés Restrepo estaremos conduciendo esta sesión de webinar en esta mañana. Explicaremos los desafíos y temas de seguridad en la educación, así como retos de conectividad y de acceso remotos, y cómo la solución de acceso seguro de Fortinet permite lograr un esquema de educación remota segura, confiable, en tiempos de contingencia, como en este caso sanitaria, los alumnos, los profesores, el staff, están conectados de manera remota. De igual forma vamos a mostrar un laboratorio, demo, para ver los beneficios y componentes de la arquitectura, y al término de la misma tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vamos a, si por alguna razón no escuchan, levanten la mano, estaremos pendientes, hay otros compañeros también que están conectados, gracias a Andrés Carrasquilla y a Felipe Rojas, que también son parte del equipo y están conectados. Bien. Arrancamos. Listo, muchas gracias. ¿Qué es lo importante en el tema de educación? En una situación de contingencia sanitaria como la actual, los estudiantes y los profesores tienen que trabajar fuera del campus, fuera de los salones tradicionales de clase, ya sea en un formato de salón virtual o de conexión remota, accesando las herramientas digitales de enseñanza como los LMS, streaming de video, tutoriales, sistemas de educación, incluso sistemas de evaluación y validación del aprendizaje, las pruebas, el contenido de la biblioteca, los laboratorios, así como simuladores y repositorios de información, de una forma confiable y segura para garantizar precisamente la disponibilidad e incluso el uso apropiado del contenido y los recursos. De igual forma, la retención y el crecimiento de los estudiantes o la matrícula impactan el tema. La experiencia propia del aprendizaje y de la enseñanza son temas también de gran importancia. Dependiendo del tipo de organización educativa puede tener menor o mayor relevancia, así como también el impartir skills del mundo real, no solamente el aprendizaje de materia, sino también que los estudiantes puedan entender habilidades del mundo real. ¿Qué es lo que facilita la educación y asegura un formato remoto seguro? Varios elementos conforman este proceso y como vamos a mencionar algunos, como la autentificación simple. La autentificación simple pero segura que permita el acceso continuo en las 24 horas a los elementos y a los contenidos de aprendizaje. La optimización del proceso docente de enseñanza, es decir, la interacción del maestro o profesor con el estudiante. La evaluación, la clase misma y el laboratorio. La evaluación propia de los estudiantes y las calificaciones. Todo esto gestionado a través de una plataforma que permita manejar los riesgos, que permita precisamente generar una buena experiencia de educación y gestionando obviamente la creación de segmentos y perfiles de usuarios para acceso y de dispositivos, ya sea por función de la persona que se conecte o por contexto. Todos estos elementos son claves, tanto en un ambiente tradicional de TI o como uno de IoT, donde también los estudiantes, el profesorado, utilizan herramientas diferentes a una computadora sin un usuario de seguridad conectado detrás. Desde el punto de vista, los especialistas de seguridad en la educación, perdón, y del negocio, y se le llama negocio al tema de educación, puesto que se tiene un presupuesto de recursos, de tiempo y de dinero infinitos con un objetivo que lograr. Tanto para las universidades como para las escuelas de enseñanza primaria o inicial o básica, hay una serie de factores que obligan o son tendencias para estas instituciones a evolucionar a sistemas de generación, perdón, sistemas de nueva generación de seguridad, así como de gestión de riesgos, como son las normatividades locales o regionales. Las contingencias como las que tenemos hoy en día, sanitaria, el ambiente de IoT, los mismos servicios educativos remotos, así como el acceso a los contenidos a nube o mixtos, mixtos cuando estos se encuentran en el data center propio de la escuela, permitiendo así un entorno seguro para los procesos digitales académicos, de investigación, y del propio ambiente educativo. Los estudiantes, en la mayoría de los casos, esperan ambientes y formatos simples de aprendizaje, pero a la vez robustos, de tal forma que las plataformas de seguridad y contenido proporcionan la integridad, la privacidad, la confiabilidad a la experiencia de la enseñanza. Otras tendencias importantes desde el punto de vista analistas son las interfaces y herramientas de los sistemas LMS, Learning Management Systems, que utilizan patrones de reconocimiento para adaptar cada sesión de aprendizaje y su disponibilidad. Otro factor importante, el concepto de campus inteligente, que es el ambiente digital donde las personas que interactúan en la escuela y los propios sistemas, crean un ambiente de inmersión educativa, precisamente es un factor clave para el futuro de las universidades. Según indican también los analistas, algunos otros elementos pueden ser los laboratorios de realidad virtual, procesos de automatización robótica, donde se tienen que considerar políticas específicas para dispositivos IoT. Los analíticos predictivos son otro trend importante donde se emplean para explotar los registros históricos, para el reconocimiento de patrones estadísticos y poder calcular la demanda de asientos en una clase, en una materia, en un horario o incluso en una carrera, así como el propio desempeño de los estudiantes. La personalización de mensajes, que en el ámbito educativo se conoce como Tech Notch o Push, pueden ayudar también a crear hábitos de gestión de tiempo y de las actividades de los estudiantes, a manera de recordatorios o alertas para clases, para horarios libres, para hacer una tarea o una asignación de trabajo, creando una agenda personalizada a cada estudiante, basado en diferentes elementos, no un simple calendario. De igual forma, la credencial digital de estudiante, que va más allá de la simple autentificación de usuario y password, trata de crear un ambiente válido para la autentificación de la persona en todos los sistemas y espacios dentro de la universidad, así como de accesos remotos. El ambiente híbrido de plataformas de enseñanza también permite la coexistencia y el acceso seguro y válido a los ambientes centrales y a los ambientes de nube para un proceso educativo más rico, que pueda ser incluso más complejo, generando también una suavidad en la interoperabilidad y la continuidad. Otro tema importante puede ser el CRM para estudiantes, que es un sistema que permite monitorear y seguir el proceso de la evolución de un estudiante, mientras cursa los estudios y sus diferentes fases. Desde que son candidatos a estudiantes, estudiantes remediales, estudiantes regulares, candidatos a graduación, graduados o incluso posgraduados, se puede incluir también un seguimiento al trabajo y las actividades postescuela, creando incluso bolsas de trabajo, una comunidad, una comunidad de estudiantes. Y otras más, como el uso de herramientas de laboratorio, presentación inalámbrica, laboratorios robóticos, teléfonos, tabletas, en vez de proyectos cuando se trata de un salón de clase presencial o incluso un salón remoto o una sala de clase para clases virtuales. Es importante mencionar que las necesidades de negocio, y mencioné que es negocio, puesto que se tienen recursos limitados para generar valor en el proceso de entregar y crear un grado educativo, habla de que la transformación digital evolucionó, el salón de clases, así como el proceso educativo y de trabajo. El flujo estudiante, profesor, contenido, evaluación y administración. Y si se trata de accederlo de manera remota, se tienen que considerar elementos de seguridad específicos y adicionales en todo el entorno. La educación como tal tiene un presupuesto de recursos, incluso monetario limitado, por eso le llamamos así, el cual tiene que servir al propósito primario de la enseñanza, del aprendizaje en un ambiente ya sea presencial y remoto, con una experiencia completa de lograr o buscar el objetivo de educar y hasta formar competencias. Cuando la educación tiene formatos presenciales o remotos, en este caso, en una situación de contingencia, debe de considerar todos los aristas y posibilidades de conexión de dispositivos, tanto estudiantes, profesores, administradores, visitantes incluso, así como la ubicación propia del contenido, ya sea en la nube o de forma centralizada. La infraestructura propiamente debe contar con una infraestructura completa, segura, fácil de acceder local y remotamente para que los maestros puedan lograr su objetivo de enseñar y mostrar el contenido adecuado a los estudiantes, y así mismo las áreas internas o externas de TI y administración puedan gestionar y aprovisionar estos procesos validados conforme a la normatividad. En términos generales, son los puntos de negocio. La solución que tiene Fortinet para el tema de educación remota es una arquitectura única, que conforma un acceso remoto local llamado acceso seguro, Secure Access es nuestro nombre, es una solución diferenciada que expande las capacidades del Security Fabric de Fortinet al Edge, además de cubrir toda la superficie del ataque digital y de la infraestructura, justamente a los puntos de conexión, permitiendo tener un formato integrado de funciones de acceso inalámbrico y cableado, orquestado precisamente por y con el Fabric. Ya sea un punto de acceso wireless LAN local o remoto, o conectado a través de un enlace y definido como AP remoto, se tendrán las mismas políticas de seguridad y de RF, consistentes y homogéneas que se tienen en el campus en la parte remota, permitiendo incluso poder diferenciar y garantizar el acceso de dispositivos, como lo mencioné hace rato, de TI o de IoT o incluso de OT, en base a perfiles, en base a contexto incluso. Adicional al aprovisionamiento y a la entrega de este servicio, la gestión y visibilidad de la capa de acceso, ya sea local y remota, conformada por switches Ethernet, puntos de acceso inalámbricos y los dispositivos que se conectan a estos, a este Edge, se orquestan y se gestionan en la misma interfaz de la plataforma, pudiendo controlar diferentes elementos como el tráfico, aplicaciones, el uso de canales de radiofrecuencia, así como otros elementos, políticas de seguridad, amenazas, riesgos en cada punto de la infraestructura o de la superficie de ataque, desde la misma capa de acceso y dispositivos que se conectan hasta el centro de la red, como lo mencioné, tanto en ambientes remotos como locales. Es una gran solución que está compuesta por diferentes elementos que conforman esta arquitectura para el acceso seguro de educación y educación remota, ampliando, como lo mencioné, las capacidades del Security Fabric al Edge o a la capa de acceso. Y nos permite ayudar a proteger específicamente, por ejemplo, en los dispositivos en seguridad en el endpoint, por ejemplo, nuestro producto FortierDR, que es un agente antivirus de siguiente generación para TI tradicional, es decir, computadores que se conecten de manera remota, o incluso servers en la granja del data center. Acceso limpio a la red, NAC, para poder perfilar de una manera segura y hacer un safe onboarding de dispositivos, de igual forma, TI, IoT, bring your own device, perfilado y contextual de toda la plétora de los dispositivos, redundancia, perdónenme, de los maestros y los profesores. Un acceso también remoto de Switching Ethernet y de APS Wireless LAN, que es ubico de manera segura con nuestros Forti APS, donde la solución de Fortinet incluye ya Wi-Fi 6, Forti Switches de Ethernet para acceso de 1, 10, 1, 10, 40 y 100 gigas en diferentes opciones de configuración en el acceso, o incluso en el data center, data center, escalables. Todos ellos extendiendo el fabric en diferentes formatos y capacidades a la capa de acceso, así como incluso funciones adicionales de SD-WAN, seguridad física, capacidad de analíticos, todo orquestado por el fabric y aprovisionados por el mismo fabric o el FortiGate. Incluso se pueden tener algunos elementos también gestionados por el FortiClaw. Dentro de las soluciones y proyectos que hemos tenido, hay clientes felices de contar con la solución de acceso seguro, tanto a manera regional, en Latinoamérica, como en diferentes geografías. En la lámina se alcanzan a apreciar algunos ejemplos. La solución de acceso seguro de Fortinet es la más completa, robusta, fácil de usar, que nos permite precisamente fortalecer los esquemas de trabajo y de conectividad en las instituciones educativas que utilizan herramientas digitales para la enseñanza, para los laboratorios, permitiendo un acceso y una distribución de contenidos y de materiales didácticos de forma segura, simple y eficiente para los estudiantes y facilita también el trabajo de la enseñanza de los profesores. La solución de acceso seguro remoto de Fortinet es la más segura de la industria. Para esta sesión hemos creado un laboratorio en el cual vamos a mostrar diferentes componentes de Secure Access para la educación y cómo interactúan, cómo fortalecen la capa de acceso, cómo se puede perfilar un dispositivo que se esté conectando incluso a la red. En este momento voy a invitar a mi compañero, Andrés Restrepo, para que explique un poco más el tema del laboratorio. Recuerden que al final de la sesión vamos a tener preguntas y respuestas. Vamos a incluso poder también compartir este material. Andrés, si estás por ahí, te escuchamos y por favor recuerden mandar también sus preguntas en el formato del webinar. Hola, Fer. ¿Qué tal, amigo? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escucho. ¿Me escuchas bien a mí? Bien, gracias Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a toda la audiencia por estar allí compartiendo estos momentos con nosotros. La idea es mostrarles un poco cuáles son los demos que tenemos de lo que nuestro compañero acabó de hablar. Entonces, sin más preámbulos, lo que están viendo ustedes en este momento es lo que yo voy a realizar. Yo estoy conectado donde hice en el lugar del student o en el lugar de teacher. Como ustedes están viendo la presentación, asimismo voy a estar conectado. Y lo que les voy a mostrar es cómo es el equivalente de esta lámina que ustedes están viendo, cómo es el equivalente en nuestra solución a través del Security Fabric. Listo, ¿me puedes hacer presentador? Por favor. ¿Me escuchas allí, Fernando? Listo, Andrés, te acabo de hacer presentador. Por favor, confírmame. Excelente, listo. ¿Me puedes confirmar que estás viendo en estos momentos el dashboard? Justo lo estoy viendo. Es el dashboard de un FortiGate 500C donde vamos a ver precisamente la demo de la gran solución. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Esa presentación que acabaron de ustedes de ver, el equivalente, es en nuestra topología física lo que estamos viendo allí. Y básicamente lo que vamos a hacer es simular simplemente que un usuario se está conectando directamente con nuestro punto de acceso remoto. Como están viendo ustedes en estos momentos en la pantalla, yo voy a estar conectado a este punto de acceso, pero de manera remota. Y voy a validar la conexión como si fuera un profesor, como si fuera un estudiante. Y que van a estar conectados directamente hacia el centro de datos principal. Y en el centro de datos principal va a estar nuestro FortiGate como lo estamos viendo en este momento con nuestra topología física. Simplemente en el centro de datos vamos a tener nuestro FortiGate y nuestros switches de distribución y de acceso. Y va a haber un dispositivo que va a estar conectado allí también en lo cual vamos a poder revisar más adelante. ¿Cuáles son los objetivos importantes que vamos a ver en el DEP? El primero de ellos es una autenticación segura para los usuarios estudiantes. Ojo, aquí es importante. Una autenticación segura e inteligente a la reina alámbrica para estos usuarios, profesores y estudiantes. Lo segundo es una experiencia de navegación a los contenidos de aprendizaje de la institución para los diferentes usuarios, profesores, estudiantes. La idea es que puedan tener un acceso continuo. Lo tercero es respuesta automatizada ante un dispositivo comprometido en la institución. Por ejemplo, para proteger el acceso a los profesores. El cuarto es el acceso a la reina alámbrica de la institución. En este caso, si bien no aplica mucho para los usuarios visitantes, la idea es que vamos a hacer como si fuera un usuario visitante para poder observar cuál es ese perfil que tenemos en términos de calidad de servicio. El quinto es experiencia controlada de navegación para estos usuarios visitantes. El cuarto es control y postura de seguridad para los dispositivos de la institución. Por ejemplo, si un estudiante está conectado en una clase virtual de manera remota, entonces podría entrar en una zona de remediación o en una zona de aislamiento si está ejecutando, por ejemplo, una aplicación como videojuegos, notificándole que debe cerrar la aplicación para poder continuar. Esto va a ser de manera general el ambiente de demostración. Para ello, lo que voy a hacer en este momento es que voy a realizar una proyección de mi tablet. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo el punto de acceso como les había mostrado a ustedes en el slide anterior. Y simplemente lo que voy a hacer es que vamos a habilitar, esta es mi tablet, vamos a habilitar como si me fuera a conectar directamente a la red inalámbrica. Y voy a tener algo que se llama Forti University. Yo voy a dar clic aquí en Forti University. En Forti University es el SSID en el cual yo voy a estar mostrando toda la información de la institución. Y la idea es poder mostrar todo ese proceso de onboarding. Como ustedes están observando en este momento, él está ingresando a una zona totalmente de aislamiento. Me está diciendo que usted se encuentra totalmente aislado. Y espere un momento para poder mostrar todas las características del portal. Recuerde que este es un acceso a la red inalámbrica de manera inteligente y de manera segura, en donde nosotros podemos personalizar dispositivos de IoT, usuarios de estudiantes, usuarios profesores, usuarios de visitantes, etcétera. Entonces, lo primero es que voy a ingresar como si fuera un profesor. En este momento estoy conectándome a la red inalámbrica y voy a ingresar como si fuera un profesor con las credenciales del profesor correspondiente. y lo que vamos a poder observar es un aprovisionamiento de manera automática. Es decir, de esa zona de aislamiento voy a pasar a una zona basado en perfil o basado en contexto. En este caso, el perfil es el perfil de profesor. Y hay un cambio, hay un cambio de segmentos de una zona de aislamiento a una zona de las redes de profesores, que es una zona, un área totalmente segura. O en este caso, si fuera estudiante, pues basado en los perfiles de estudiante. Hay un cambio, hay un cambio de segmentos, hay un cambio de segmentos. Y vamos a observar que ya efectivamente el profesor se encuentra conectado, ¿sí? Se encuentra conectado, se encuentra en el segmento correspondiente. Ya vemos que le asigna el direccionamiento correspondiente. Y lo que vamos a lograr es revisar esa visibilidad que podemos llegar a tener. Voy a mostrarles en este momento nuestra solución. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta es nuestra solución de controladora de acceso a la red, nuestra solución de NAT. Simplemente, a través de un filtro, yo voy a poder decir cuál es el usuario, que se conectó. En este caso, es Teacher 5. y Teacher 5 podemos observar todas las características del sistema operativo. Podemos observar el usuario, podemos observar el hostname, en este caso es un iPad, el direccionamiento correspondiente si viene por la red inalámbrica y en dónde se encuentra conectado. Pero una vez, una vez esté conectado, pues también podamos observar todo, tengamos toda esa visibilidad también en nuestra topología, en nuestra topología física. y también podamos garantizar de alguna manera calidad de servicio precisamente a estos contenidos de aprendizaje de la institución para este profesor, para este estudiante y que sea con un acceso continuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que ya una vez el usuario se encuentre conectado, lo que vamos a hacer es que vamos a validar, por ejemplo, si él estuviera accediendo a una página de contenido crítico del profesor, por ejemplo, Vimeo, por ejemplo, YouTube, y que podamos tener una experiencia, una experiencia de navegación, una experiencia de navegación. Entonces, esa experiencia de navegación puede ser, por ejemplo, un contenido de la universidad, un contenido crítico, un contenido que esté proyectando a los estudiantes y en ese momento si ese contenido que esté proyectando a los estudiantes, pues que podamos ver que sea un acceso con las políticas de calidad de servicio totalmente adecuadas para ese profesor o para ese estudiante, que sea un acceso rápido, que tenga políticas de calidad de servicio para diferenciar los usuarios de los estudiantes, los usuarios de los profesores, para diferenciarlos incluso de los mismos visitantes, porque sabemos que ese acceso continuo es primordial para la institución. Ahora, esta misma información también la queremos notar en nuestra solución. Por ejemplo, si vamos a la opción de calidad de servicio, vamos a observar cómo está siendo match y, por ejemplo, en el acceso en calidad de servicio, por ejemplo, de 5 megas. Aquí estoy hablando que estoy brindando para los usuarios profesores 5 megas de subida y 5 megas de bajada en upload y en download para ello. Entonces, que podamos observar todo esto y que a su vez podamos identificar y podamos aplicar calidad de servicio, por ejemplo, en este caso para los profesores basados en qué, basados en las aplicaciones a las cuales está accediendo, por ejemplo, en este caso para contenidos para contenidos de YouTube o en este caso, por ejemplo, si fueran contenidos en este caso, por ejemplo, como Vimeo, ¿sí? en donde ese acceso a los estudiantes es un acceso crítico, ¿sí? Y en ese acceso crítico, pues vamos a poder tener los diferentes videos que necesitamos garantizarle continuamente a nuestros estudiantes. entonces vamos a poder colocar un video y ese video lo vamos a poder hacer de manera rápida y con acceso continuo, como lo están observando ustedes allí en donde lo puede mostrar de manera rápida. Ahora, ¿qué pasa? Este es nuestro segundo demo, vamos para el tercer demo y es, ¿qué pasa si el dispositivo se encuentra comprometido en la institución? Por ejemplo, si es un profesor que se está conectando de manera remota y ese profesor que se está conectando de manera remota es comprometido por un malware o alguien intentando hacer de las suyas o está intentando realizar, por ejemplo, descargándose un malware y está intentando comprometer la información de la institución, las notas que está publicando en el portal de la institución, ¿qué pasa si esto se llega a presentar? Bueno, si esto se llega a presentar, pues la idea es que con nuestra solución podamos tener una respuesta totalmente automatizada para esta eventualidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir directamente, vamos a conectarnos directamente, les voy a mostrar nuevamente nuestra solución, nuestra tablet y lo que vamos a hacer es que vamos a navegar a un sitio y ese sitio en el cual vamos a navegar es un sitio en donde es una simulación de un sitio malicioso, en este caso el sitio malicioso es Fortigar, es un sitio como si estuviéramos descargándonos un virus o esta información estuviera siendo comprometida por el profesor que se esté conectando en ese momento. Entonces, inmediatamente yo realicé esto, lo que pudimos ver es que mira que ya no me pudo conectar a la red, inmediatamente me sacó de la red. ¿Por qué me sacó de la red? Si vamos en estos momentos a host y observamos al yo haber visitado ese sitio malicioso y haber intentado descargar ese malware porque está comprometiendo o alguien está intentando comprometer ese dispositivo y por lo tanto la información como si en este caso fuera un profesor que estuviera publicando sus notas dentro de la institución pues efectivamente me va a sacar y me va a informar algo qué es lo que está pasando en ese momento. Me sacó de manera inmediata para evitar alguna infección masiva por decirlo así y esta misma información yo la puedo llegar a tener en este caso yo la puedo llegar a tener por ejemplo para usuarios de GELDEX si miramos por ejemplo el correo electrónico va a haber una regla que hizo Match que fue el profesor 5 el teacher 5 que se conectó con este user ID y que efectivamente hubo una alarma de tipo UTM esto es una regla que hizo Match y nos está informando a un GELDEX nos está informando para ponerlos para poner cuidado y que alguien está representando una situación crítica para la institución y lo mismo con la acción aplicada la acción aplicada nos está diciendo mira ojo que hay un host que está infectado un dispositivo que está infectado y vamos a tener una alarma enviándola a un correo electrónico como este caso por ejemplo un GELDEX y posteriormente deshabilitar el host necesitamos deshabilitar el host precisamente para no comprometer la información de la institución y por ende el profesor que realizó conexión con la red esta es nuestro tercer demo de respuesta automatizada vamos a pasar al siguiente demo que es el acceso a la red inalámbrica de la institución pero más para validar temas de calidad de servicio mostrando por ejemplo cómo sería esa navegación o esa experiencia controlada para los usuarios visitantes qué pena en estos momentos Fer hago una pausa para ver si en estos momentos me están siguiendo y quisiera que me hiciera retroalimentación si están viendo y están siguiendo en este momento sí Andrés de mi parte te escucho y te veo bien perfecto no voy a comentarlos todavía perfecto muchísimas gracias entonces ya una vez teniendo esto y pudiendo observar la alarma lo que vamos a hacer es que habilitamos el usuario que se vaya a conectar en este caso fue deshabilitado lo que vamos a hacer es que lo habilitamos en este caso de manera manual para que nos podamos volver a conectar y en este caso hagamos la simulación como si fuera un usuario visitante como les decía si bien esto es un acceso de manera remota lo que queremos mostrar con este acceso de visitantes es como cuál es el cambio de perfil y cuál es la experiencia controlada de navegación para dichos usuarios entonces lo que vamos a hacer en este momento es que voy a navegar voy a mostrarles nuevamente la tablet y voy a volver a conectarme a la red inalámbrica entonces vuelvo otra vez al portal de Forti University y cuando lleguemos al portal de Forti University la idea es que podamos volver a observar ese ambiente de conexión a la red ¿listo? entonces quiero en estos momentos voy a lo que voy a hacer es que voy a borrar el usuario para poder que me vuelva a presentar nuevamente el portal en estos momentos estaba como Teacher 5 pero como estoy utilizando el dispositivo entonces la idea es que lo podamos conectar nuevamente pero mostrando el acceso de manera remota entonces vuelvo a mostrar el portal en este caso con Forti University que es el portal de la institución es un acceso seguro un acceso inteligente a la red inalámbrica me voy a conectar nuevamente y vamos a observar nuevamente el mismo perfilamiento ingresamos a una zona totalmente aislada es una zona de aislamiento donde no va a tener acceso a nada o a lo que nos diga de acuerdo a las políticas de la institución y nos va a volver a mostrar cómo nos queremos conectar estamos utilizando un SSID no estamos utilizando diferentes redes y radiándolos a través de los puntos de acceso sino un solo SSID para este caso vamos a usar el acceso de invitados por autorregistro yo voy a yo voy a colocar acá los datos los datos de conexión en este caso en este caso de mi usuario como si yo fuera un usuario visitante únicamente para mostrar ese acceso ese acceso controlado y una vez yo pueda ingresar voy a tener una información me está me está diciendo cuál es el nombre de usuario y cuál es el password correspondiente esta información también la voy a tener en el correo electrónico él me envía esta información mira que esto lo hace de manera automática esto no en estos momentos no hemos hecho ninguna ninguna labor de aprovisionamiento el cambio basado en perfiles o contexto dependiendo del usuario que se esté conectando lo hace de manera automática y eso lo hace en coordinación de nuestra solución de control de acceso a la red con nuestro con nuestro Forti en un ambiente de security fabric que era lo que había nombrado anteriormente esto lo hace entonces ya ahora pasamos de un segmento totalmente aislado a un segmento en este caso con perfil de los usuarios visitantes hay un cambio de segmentos allí y lo que vamos a hacer es precisamente observar esa experiencia controlada de navegación para los usuarios visitantes en este caso mire que yo estoy en un segmento totalmente diferente que es el segmento del direccionamiento 30.2 y lo que yo voy a poder hacer es que listo como si un usuario visitante no es de negar el acceso no es de negarlo sino un ambiente controlado si yo voy a acceder por ejemplo a YouTube y voy a acceder a un contenido en este caso por ejemplo un contenido de la institución como si un usuario visitante pues no es de negar el acceso sino que me va a tardar más como ustedes lo están viendo en este momento son perfiles diferentes contextos diferentes a través del mismo SSID un acceso inteligente un acceso seguro pero basado en los diferentes contextos entonces aquí ya la calidad de servicio es totalmente diferente el ancho de banda es totalmente diferente queremos garantizarle para tener un acceso continuo a los estudiantes y a los profesores yo en este caso estoy como un invitado pero como les decía únicamente para validar ese contexto o ese perfil y si estoy en Vimeo y voy a acceder a un contenido crítico de la institución por temas de ancho de banda pues no es de negar el acceso sino que va a tardar mucho más ahora veíamos con el usuario profesor que puede también ser un usuario estudiante el acceso era mucho más rápido ¿sí? ¿y cómo traducimos esto? esto si vamos directamente a nuestro a nuestro security fabric vamos a poder observar también cuál es esa calidad de servicio que nosotros estuvimos aplicando entonces en este caso estamos aplicando para los usuarios de invitados estamos aplicando por ejemplo 250 kilobits por segundo anteriormente para los profesores era 5 megabits por segundo ¿sí? pero lo interesante es que lo estamos haciendo basado en este en este caso basado en aplicaciones con esto estoy terminando el demo el demo de experiencia controlada de navegación para los usuarios visitantes y lo que voy a pasar es que voy a voy a estar en el demo número 6 y es control y postura de seguridad para los dispositivos de la institución ¿sí? lo que vamos a hacer es que me voy a conectar de manera remota como si fuera un usuario un PC en este caso de un profesor o en este caso o un PC de un estudiante y vamos a realizar la simulación ¿qué pasa si ese usuario? ¿qué pasa si ese profesor? ¿qué pasa si ese estudiante? están accediendo están ejecutando por ejemplo en el caso del estudiante esté utilizando ejecutando una aplicación que no es permitida por la institución porque en ese momento está está accediendo a un a un contenido de aprendizaje de la institución para que poder que pueda colocar como cuidado a ese contenido en la institución entonces en este caso esto puede ser una aplicación de videojuegos para nuestro ejemplo estamos utilizando Spotify entonces si ese usuario está ejecutando Spotify y está dejando de acceder al contenido de la institución al contenido que está proyectando el profesor y está accediendo a revisar este contenido pues inmediatamente van a poder observar ustedes lo que están viendo en pantalla su conexión de red está siendo reconfigurada estaba en un segmento totalmente de estudiante o en este caso de profesor que era el segmento 246.100 y vamos a observar cómo pasa al segmento de aislamiento lo que está haciendo es que lo está colocando en un segmento en un perfil totalmente aislado indicándole mira cuidado que estás accediendo a una página totalmente que no es permitida por la institución no estás colocando cuidado al contenido en la institución por lo tanto te invito para que puedas navegar a la siguiente URL y en esta zona de remediación lo que vamos a poder observar es le va a indicar al usuario qué es lo que está pasando en este momento en la red qué es lo que está pasando ha sido totalmente aislado esto puede ser alguna aplicación también que no sea permitida por la institución por la universidad estamos en una zona de remediación y eso nos está diciendo mira cuidado que en estos momentos hay un hay un hay un compliance en el sentido de que hay una aplicación prohibida y que fue abierta en su computador si le damos clic en el escaneo en dónde fue ese compliance nos va a decir mira Spotify es una aplicación prohibida como yo les digo este puede ser por ejemplo como si fuera una consola de videojuegos si el estudiante está utilizando una consola de videojuegos y no está no está atendiendo al contenido de la institución al contenido de aprendizaje pues también nos puede informar de alguna manera si yo le digo re escanear pues no lo voy a poder hacer su dispositivo no ha pasado los requerimientos también lo voy a poder observar también lo voy a poder observar en nuestra en nuestra en nuestra consola de gestión sino si observamos directamente en nuestra solución en nuestra solución de control de acceso a la red también vamos a a observar qué es lo que está pasando con él si vamos por ejemplo en costview en costview encontramos que este dispositivo en este caso que pertenecía a un usuario de staff o un usuario de profesor pero como yo les digo también puede ser un estudiante tiene un símbolo de más este símbolo de más rojo significa que no está cumpliendo con las políticas de la institución y que se presentó se presentó un por temas de complaya se presentó un riesgo allí entonces esta información también la podemos observar y podemos observar también el direccionamiento está en el segmento de la 152 100 que es el segmento totalmente aislado como lo podemos observar en este momento está en el segmento 152 pero ahora sí vamos a mirar y vamos a cerrar la aplicación para que el estudiante pueda volver otra vez al contenido de aprendizaje esta opción podemos realizar el rescaneo de manera manual o este rescaneo también puede ser de manera automática le decimos acá en rescanear y lo que va a hacer es que efectivamente va a ser otro cambio de la zona totalmente aislada por compliance porque ejecutó una consola de videojuegos un videojuego en este caso es Spotify y vamos a observar nuevamente el cambio de segmentos el cambio en este caso sería un perfil o un contexto diferente que sería el del estudiante o el del profesor entonces él realiza ese cambio hasta que vuelve y me coloca en el segmento o en el perfil del estudiante o el profesor en este caso sería el del segmento 246.100 y si observamos cómo estamos revisando ese control de acceso a la red mira que esta estación ya no tiene el símbolo de más y es decir indicándonos que ya está fuera de compliance es decir ya cerró la aplicación ya cerró la consola de videojuegos y ya el estudiante está ingresando nuevamente al contenido de la institución al contenido de aprendizaje con esto damos por finalizado los seis demos de manera general haciendo un resumen rápido acceso inteligente y seguro a la red de la institución para usuarios profesores y estudiantes experiencia de navegación de contenidos de aprendizaje que lo acabamos de ver para los profesores respuesta automatizada para un dispositivo comprometido en este caso para el portal de profesores acceso a la red inalámbrica para los usuarios visitantes experiencia de controlada de navegación para los usuarios visitantes y por último el que acabé de realizar que es control y postura de seguridad para los usuarios de la institución en este caso como si fuera un profesor o un estudiante que se estuviera conectando de manera remota con esto he finalizado el demo muchísimas gracias por su atención quisiera saber si tienen inquietudes Fer ya damos el paso de pronto a resolver las inquietudes que tengan en este momento Felipe y Fernando sí gracias Andrés gracias interesante demo laboratorio donde precisamente vimos todos los elementos de acceso seguro interactuando coordinadamente para lograr una conexión remota de educación vamos a pasar por favor a la sección de preguntas y respuestas nuestro compañero Felipe Rojas nos va a ayudar si estás por ahí Felipe coméntanos hola Fer Andrés ¿cómo están? hola Felipe ¿qué tal? tengo digamos que hemos tratado de contestar la mayoría de las preguntas que han hecho a través de a través de la del formato del webinar tengo unas cuatro preguntas adicionales que quedaron pendientes y quería digamos ponerlas para que entre nosotros contestemos ¿les parece? perfecto claro que sí gracias hay una pregunta inicial yo creo que esta sería para Andrés las notificaciones enviadas al correo también pueden ser enviadas por mensajes SMS correcto nos podemos integrar con plataformas de SMS para enviar dichas notificaciones correcto perfecto hay otra que dice en estas arquitecturas de acceso seguro se pueden configurar los usuarios para que la conexión no se haga en el campus sino de forma remota desde sus casas claro de hecho es como yo lo estaba haciendo en este momento estoy conectando directamente desde mi casa y esa conexión también puede ser validada utilizando por ejemplo una VPN de manera remota el usuario puede validar si es una VPN y le coloca un segmento específico dependiendo si es profesor o dependiendo si es un estudiante pero lo que lo va a hacer lo más importante es que lo va a hacer de manera inteligente y de manera segura correcto otra pregunta que hicieron respecto a la anterior digamos que decían la plataforma que estaban mostrando solo soporta equipos FortiAP me imagino se referían al Fortinac en el demo entonces Andrés por favor a ver algo bien interesante es que nuestra solución de control de acceso a la red es multivendor si bien lo que nos distingue es que podemos integrarnos con diferentes plataformas ya sea inalámbricas o de la red cableada entonces entre ellas inalámbricas con puntos con controladoras de Aruba con Cisco a nivel de switchings con Juliet Packer con Cisco etcétera entonces totalmente multivendor eso digamos que responde a otras preguntas que han venido haciendo Andrés hay una que dice puedo usar puedo usar en conjunto con una red Wi-Fi existente de una marca diferente entonces esa digamos que es afirmativa a lo que acaba de decir correcto y para aclarar un poco Felipe es todo lo que vieron en este momento de acceso remoto como si yo fuera un profesor o como si yo fuera un estudiante tal cual lo podemos hacer con otra solución diferente llámese Cisco llámese Aruba etcétera listo nos pregunta también Lucrecia yo creo que la puedo contestar nos dice si se necesita este mismo demo para un cliente ¿cómo se coordina? la idea es que ustedes lo coordinan con el equipo comercial y técnico local en cada país porque ellos tienen la capacidad de agendar y ejecutar este demo ¿visto? también tenemos esperen yo por aquí valido otras preguntas para este esquema solo requiero FortiGate FortiNAC y FortiAP ¿cierto? lo están diciendo Andrés es correcto en este en este caso lo que hice fue realizar diferentes involucrar todo nuestro Security Fabric ¿no? pero tú lo puedes hacer únicamente con FortiGate con nuestra solución de FortiNAC y con nuestra solución de FortiAPS pero también puedes involucrar la solución de FortiSwitches por ejemplo pero lo puedes hacer pues eligiendo las soluciones mencionadas perfecto hay otra pregunta que dice para este esquema solo ah bueno ya está contestada ¿con FortiNAC también puedo manejar 800-21X tanto en FortiSwitch como en otros equipos de terceros? es correcto esa es una pregunta bien bien interesante y es que nosotros no dependemos de 800-21X si lo podemos hacer pero no dependemos de 800-21X todo lo que ustedes vieron allí el acceso inteligente y seguro todo lo que ustedes vieron en ningún momento tiene configuraciones de 800-21X nosotros podemos validar otras o tenemos diferentes métodos tenemos más de 17 métodos de perfilamiento en donde podemos categorizar al dispositivo al usuario que se esté conectando a la red no únicamente 802-21X ¿listo? es bien importante aclarar esto excelente agradecemos agradecemos nuevamente las preguntas nos gusta muchísimo cuando muchas personas preguntan vamos a tratar de contestarlas todas en este momento porque todavía creo que tenemos algo de tiempo Fernando ¿nos confirmas? sí gracias sí tenemos todavía algunos minutos para terminar esto bueno hay otra pregunta que dice ¿a qué se refieren con Security Fabric? hemos nombrado el término desde hace un buen tiempo Fortinet empieza a hablar de esta estrategia pero se refiere por ejemplo a la integración de todas esas tecnologías que hemos mostrado no solo en esta presentación con Fernando de Andrés sino a todas las tecnologías que Fortinet lanza y Fortinet propone en el mercado la idea es que no operen de forma independiente sino que operen al unísono que sean integradas que nos ayuden a ampliar ese espectro de seguridad que estamos implementando en nuestra organización y que también actúen de forma automática ante eventualidades que se puedan presentar a eso digamos que nos referimos con el Security Fabric otra pregunta llegan llegan notificaciones esta sería para Andrés llegan notificaciones a correos predeterminados cuando algún usuario acceda a páginas no permitidas es correcto es totalmente es totalmente configurable esto que estaba hablando Felipe de tener este Security Fabric es la capacidad que nosotros vamos a tener con nuestro Forti como el que estoy mostrando en este momento de enviar toda esa información de seguridad toda esa información de criticidad enviarla directamente a nuestra solución de NAC y lo que hace nuestra solución de NAC es realizar ese filtro yo puedo crear una regla como lo estoy mostrando acá voy a mostrarlo de manera general yo voy dentro de la configuración de políticas y miren que dentro de la configuración de políticas tengo algo que se llama reglas de seguridad en las reglas de seguridad miren lo que yo tengo definido yo tengo definido por ejemplo que haga match en este caso que haga match por ejemplo en este caso con un perfil de estudiantes con un perfil con un perfil de profesores y que el trigger y que el trigger puede ser por ejemplo qué es lo que quiero validar en este quiero validar los eventos de UTM quiero validar los eventos de filtrado web si el subtipo es filtrado web pero puedo validar el thread ID puedo validar la severidad esto es totalmente configurable para nuestro ejemplo y si utilizamos UTM para validar filtrado web y acceder a ese sitio malicioso pero es totalmente configurable vamos a leer un par de preguntas más ¿cuáles son los métodos que utilizan adicionales a 802.1x? interesante pregunta voy a mostrarlo en este momento me confirman ustedes que estén viendo nuevamente la pantalla por si de pronto no la estoy proyectando ahí la estamos viendo Andrés si se ve bien gracias perfecto si vamos a host y vamos a device profile en rules vamos a poder observar todos los métodos de perfilamiento que nosotros tenemos entonces dentro de los métodos miren todos los métodos que tenemos allí entonces tenemos escaneo por ejemplo de tipo activo utilizando un map de hcp finger printing http o https por ejemplo para hablar con las cámaras que tenga la institución si resulta que no me responden cuando yo haga un query cuando yo haga un get no me responden de la manera que yo estoy esperando lo siento pero no le voy a dar el acceso a la red por rangos de ip por localización localización es si viene desde un punto de acceso si viene desde el puerto 25 del switch x que está ubicado en el centro de datos x o si viene por ejemplo desde la vpn yo lo pueda categorizar yo lo pueda colocar en un segmento diferente por agentes y hay varios perdón andrés interrumpo porque siguen enviando preguntas de si esto tiene que ser contra un 40 switch no definitivamente puede ser contra otras plataformas de redes de terceros de switches inclusive inalámbricas controladoras que ya sea que son controladoras on premise o que son controladoras en nube esto puede ser integrado a esas plataformas de terceros también es correcto es correcto y complementando complementando los métodos de perfilamiento mira todos los métodos de perfilamiento que podemos tener incluso de ellos por ejemplo métodos de perfilamiento que no requieren agente utilizando WMI y WMI mira que lo que yo estoy básicamente haciendo es utilizando la API de Microsoft y puedo examinar servicios de Windows puedo examinar procesos que estén corriendo aplicaciones que estén instaladas sin necesidad de utilizar W sin necesidad de utilizar agentes agentes instalados en las máquinas vendor UI la MAC del fabricante si es UDP por ejemplo para sistemas de telefonía en temas de voz IP si TCP todo esto o incluso algo interesante es que puede utilizar el Forti para tomar alguna decisión yo por ejemplo no necesitamos de TAPS no necesitamos de soluciones que tengan hardware si es una si es una tienen diferentes sedes por ejemplo yo no necesito hardware en las diferentes sedes para poder examinar el tráfico de cada uno de los usuarios que se estén conectando puede utilizar el Forti y como sensor y al utilizar el Forti como sensor puedo perfilar basado en ese tráfico que está cursando puedo perfilarlo y puedo colocarlo en un segmento específico perfecto yo creo que por aquí podemos dejar no queremos quitarles más tiempo les agradecemos Fernando no sé si quieras si nuevamente Felipe gracias igual Andrés a todos les agradecemos su tiempo y atención así como las dudas recordando es que esta solución de acceso remoto para educación y el material es conforman parte del Security Fabric que ya explicó Felipe y a través de nuestro equipo de marketing vamos a hacerles llegar a todos ustedes el material estamos para servirles por favor los equipos locales de ventas de Forti estamos también para trabajar con ustedes atender sus dudas requerimientos proyectos tengan todos buen día y gracias por asistir muchísimas gracias a todos por su asistencia terminamos el webinar saludos a todos gracias